Y ahora el espectáculo con el teatro y Gabriela Radice. Arrancó fuerte la temporada teatral sobre la calle Corrientes en Buenos Aires en este verano 2012 con el estreno de Mix en el multiteatro. Mix es una versión de Fallen Angels de Sir Noel Cowart y allí están dirigidos por Santiago Doria, Linda Pérez, Telma Viral, Nora Carpena, Héctor Calori, está también Pablo Larcón y la participación especial de Andrés Percivale. Me siento muy bien, a mí me gusta hacer teatro clásico, me gusta hacer comedia, esto es una comedia bodevilesca y casi farsesca, yo me encuentro cómoda, me gusta hacer teatro clásico, me gusta hacer teatro de texto, de palabra, me gusta, me gusta, me siento bien. Esto puede ser un poco como un Almodóvar, ¿entendés? Puede ser un poco como un Almodóvar y a ver, qué sé yo, mujeres al borde de una crisis de nervios, una cosa así, tiene ese estilo. Por lo feminista. Por lo feminista, claro, son las mujeres las que hacen todo, las que van para adelante, las que, qué sé yo, las que complican y las que descomplican todo. Me siento bárbaro, sobre todo compartiendo con estos compañeros tan maravillosos que tengo en Telma Viral, en Nora Carpena y en Pablo Larcón, en Andrés, en Héctor Calori. Esto de haber hecho tanto tiempo un monólogo, un unipersonal 11 años, para mí es un aprendizaje en esto de la convivencia, en el escenario y en los camarines, ¿no? Y realmente para mí es una experiencia buenísima. Un Almodóvar, que es un clásico, digamos así, del teatro inglés. Y bueno, tratamos de hacerlo mejor para que el público diga, bueno, qué bárbaro, mañana voy a ver otro espectáculo. Acabamos de ver cómo así es uno de los personajes principales, junto con Andrés Principal de Mix, es una obra de Nobel Cowart, vaya autor, que es, no sé, es una campiña británica, pero es una obra de gente acomodada, ¿no? Hay una alta publicidad inglesa en los años... En Londres. En Londres, eso ocurre en Londres y es en los años... 30. Sí, un poquito antes de la guerra, ¿no? Sí, sí, un poquito antes de que estallara todo en Inglaterra. Y bueno, creo que la obra presenta eso, ¿no? Toda esta hipocresía de esta gente, ¿no? Que son como muy polites, ¿no? Todos como muy educados y que por debajo pasan un montón de cosas. Pero todo con mucho humor, como lo hacía Cobor, ¿no? Sí, salvando las distancias, esta obra es como mujeres al ataque de... Al borde en ataque de nervios. Es así, pero con una estética del 26 de otra onda, ¿no? Pero es la misma filosofía, muy interesante. Es un poco lo de White.